Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Mi nombre es Valen Martínez y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta riquísima, saludable para los más chicos, para los más pequeños, tenés sobrinos, tenés hijos, tenés que hacerle esta receta. Es como un combo de esos de comidas rápidas, pero mucho más saludables. Vamos a hacer unos nuggets de pescado y unas falsas papas fritas con una mayonesa de zanahoria increíble. Empecemos, les voy a mostrar qué nos aporta este plato. Este plato tiene un aporte de proteína de muy buena calidad, un 40% de proteína aportada por el pescado y por la clara de huevo que le vamos a agregar a las papas. Ahora les enseño este truco. Las papas nos van a aportar hidrato de carbono de muy buena calidad y un 20% de verduras con la mayonesa. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con las papas, ¿bien? Tengo las papas ya peladas. Voy a cortar bastones de papas para que simulen ser papas fritas, ¿bien? Entonces, vamos a cortar las papas. ¿Qué quiero lograr con esta receta del día de hoy? Vencer la neofobia alimentaria, ¿bien? Muchas veces, los más chicos, les cuesta introducir alimentos nuevos porque les parece raro el sabor, les parece raro el color. Entonces, hay que insistir hasta 10 veces para que se amiguen con ese sabor. ¿Cómo? 10 veces de manera distinta, con formas distintas, con alimentos que ellos asocien a que les gusta mucho. Muchas veces cuesta que incorporen pescado, los pescados son los más difíciles. Entonces, con las papas que van a estar crocantes, van a tener muy buena aceptación esta receta, ¿bien? Además, vamos a darle unas formas súper lindas que la verdad quedan no solo riquísimos, sino muy, muy lindos. También podés hacerlos para vos, parece el niño interior, ¿verdad? Podés hacerlo tranquilamente. Vamos a cortar las papas de esta forma. Si querés, podés cortarlas en cubitos, como quieras, yo creo que esta forma es la más aceptable. La papa es un alimento muy noble porque tiene un costo súper accesible y además es rica, es saludable. La podés combinar con diferentes tipos de alimentos para generar mayor aceptación de esos alimentos, del resto de los vegetales. Tenemos la papa cortada y acá se viene el truco, así que presta atención. ¿Qué tenemos por aquí? Una clara de huevo, ¿bien? La proteína de la clara de huevo nos va a permitir simular como si fueran fritas estas papas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a batir esta clara hasta lograr espuma, ¿bien? Solo espuma. No queremos que llegue a punto nieve. La verdad es que el huevo entero, la clara y la yema, la yema a tener proteínas tan variadas, tienen funciones increíbles en la cocina y en este caso nos van a permitir fingir que estas papas son fritas cuando en realidad son al horno. Además, enriquece un montón la preparación porque le va a aportar un montón de proteínas a una receta que si no sería hidrato de carbono, solamente. Bien, un poquito más. Listo, ¿ven? Espumita sin llegar a punto nieve. Vamos a incorporarlo y vamos a mezclarlo. Podés agregarle un poquito de sal ahora o al finalizar la cocción. Es lo mismo, pero si agregás sal que no sea mucha cantidad, ¿bien? Porque si no va a desprender agua de más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlas en una placa. Tenemos una placa y voy a ir a buscar mi rociador de aceite para evitar consumir aceite de más. ¿Bien? Esto es ideal, miren. Qué mejor que esta receta del día de hoy. Súper saludable, rica. Bien, vamos a ponerlas, acomodarlas bien. Esto sí es clave, es que estén bien acomodadas, que no esté una por arriba de la otra, ¿bien? Si te quedás chica con la asadera, usás dos asaderas y listo. Voy a tomar las papas y al horno. El horno tiene que estar bastante caliente, eso es fundamental, pero una vez que introducís las papas, tienen que bajar a fuego medio, ¿bien? ¿Cuánto va a tardar? Lleva su tiempo, paciencia. Te vas a dar cuenta que está lista porque se va a despegar sola de la fuente sin necesidad de hacer demasiada fuerza, ¿bien? Cuando están listas, se despegan solas de la asadera. Voy a ir a buscar a la heladera que tengo. Merluza en este caso, podés usar el pescado que tengas y que consiga. Puede ser, por ejemplo, cazón. El cazón va muy bien y es ideal para los más chicos porque no tiene espinas, entonces te aseguras de que no corran peligro, ¿bien? Tenemos, entonces, por este lado merluza. Voy a ir a buscar la procesadora que tengo por aquí abajo. Esta receta es muy simple, muy fácil, es para saber que no la vas a dejar de hacer. Tenemos esto y tenemos dos pedacitos, dos rodajitas de pan de molde. Bien, podés usar este o podés usar el pan de molde integral que también va, de paso, a aportar fibra. Vemos ahí, voy a poner la mitad de esta y vamos a ir viendo. Y fundamental para que tenga mayor aceptación es poner condimento para pescados. Además, le va a dar un color lindo, pero el condimento para pescados le va a dar sabor. Y un poquito de sal. Bueno, vamos a comenzar. La proteína del pescado va a hacer que solo se forme una masa. Bueno, vamos a ver la textura de estos nuggets, quedaron increíbles. Les voy a mostrar bien. Voy a ponerlo por acá. Miren, ¿ven? Vamos a retirar de la procesadora y vamos a colocar nuestra preparación acá. Quiero que vean que la proteína del pescado mismo no necesitó huevo de ligue. ¿Cómo hago la forma? Bien, yo lo que hago es agarro un poquito. Así. Y le pongo apenas de panko, en este caso. Y voy a hacer las formas. Voy a hacer ahí. Esto es paciencia nada más. Mucha paciencia. Pero les juro que sale y queda increíble. Bien. Y le vamos a dar formita de pescado. Así. Bien. Formita de pescado. Si no te animás, no tenés paciencia, no te dan ganas, las hacés con forma de nugget y va a estar bien igual. Son igual muy lindas, muy presentables. ¿Ven? Ahí tenemos la formita de pescado. Marcamos un poquito más la cinturita y las aletas. Bien. Pasamos por pan rallado. Perfecto. Panko. Y a la placa. También te puedo enseñar a hacer la forma de patita. ¿Querés hacerla con forma de patita que quizás es más comercial, están más acostumbrados los niños? Perfecto. Mirá. Agarrás así, la misma cantidad. Y haces ahí. Ahí, ahí. Ahí haces. También, si tenés ganas, esta preparación la podés hacer con pollo. El pollo crudo tiene la misma característica que, o sea, la proteína de pollo cruda tiene la misma característica de agente ligante que la de pescado. ¿Ven? Ahí tenemos la patita. Esto, no hay chico que se le resista a una buena patita. ¿Ven? Ahí. Las tenemos. Mirá qué lindas. La verdad yo, esta es una de mis recetas favoritas porque me encantan estas cosas y la verdad es que quedan muy, además de riquísimas, quedan muy bonitas. También lo que podés hacerle acá es con un sorbete, hacerle un pequeño agujerito y queda como si fuera el ojito del pescadito. También eso, si te animás, si tenés tiempo, podés hacerlo. En este caso las vamos a hacer al horno porque, ¿qué quiero lograr? Quiero que sea mucho más saludable que los comunes. Igual, ya esto es mucho más saludable que el comprado. ¿Por qué es mucho más saludable que el nugget comprado? Porque el nugget comprado viene pre-frito, ¿bien? Y además viene con, obviamente, aditivos, conservantes, saborizantes, colorantes, para que duren más tiempo y, además, sean más atractivos a la hora de ser vendidos. Pero mirá qué lindos que quedan estos, saludables, pasan de ser un alimento ultra procesado a un alimento poco procesado, que es fundamental. Sabemos que los alimentos ultra procesados generan muchos problemas en la salud de los chicos, sobre todo, últimamente se descubrió en la salud ósea. Entonces, está bueno siempre evitar comprar este tipo de alimentos, más fácil y más rápido y más rico hacerlo. Terminamos haciendo la última formita de estas nuggets de pescado. Ya te enseñé a hacer pescaditos, a hacer patitas, así que vos elegís cuál querés. Yo lo voy a llevar al horno. Asegurate de que esté bien cocido. Fundamental esto porque si lo van a consumir los más pequeños, no puede estar para nada crudo el pescado. La ventaja que tiene es que el pescado tiene una cocción rapidísima. Entonces, con 15 minutos de cada lado, ya estamos recontra, recontra. ¿Seguros? Está hecho. Bien, vamos al horno. Bien, en este recipiente les voy a enseñar a preparar un acompañamiento perfecto para esta receta del día de hoy, que es mayonesa de zanahoria riquísima. La verdad, es muy lo más. Tenemos ajo en polvo, zanahoria obviamente previamente hervida, la podés hacer al microondas también. También si querés al horno, ¿bien? Pero tiene que estar cocida, eso es fundamental. Vamos a ponerle jugo de limón, bien, ahí tenemos, y un poquito de líquido de cocción apenas. Esto después vamos a ir viendo a medida que vamos procesando cuánto nos pide. Y un poquito de aceite de oliva, puede ser también aceite neutro, ¿bien? Pero lo que tengas. ¿Ven? ¿Ven cómo está la textura? Ahí está pidiendo un poquito más de líquido de cocción. Y ya de paso les cuento por qué uso el líquido de cocción y por qué uso zanahoria. Uso zanahoria porque la vitamina A de la zanahoria nos va a ayudar a absorber más el hierro que tiene el pescado. Y por último le voy a agregar sal. Bien, que me la había olvidado la sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Bien, les quiero mostrar la textura de esta mayonesa para que vean que es riquísima, queda impecable. Me voy a quedar ordenando y nos vemos en un rato con el emplatado. Veamos cómo quedaron estos nuggets de pescado. Voy a agarrar que esto está caliente. Tuvieron unos 15 minutos de cada lado. Esto es importante para asegurarnos la cocción. Bien. Vamos a... Miren qué hermosas que están la forma. Son la verdad divinas. Además de saludables, divinas. Súper divertidas. Vamos a ponerlas así. También podés ponerle por ahí de pronto, podés ayudarte con unas arvejitas y hacerle ojitos. Ahí. Bueno, yo creo que la porción ahí está perfecta. Voy a ir a buscar las papas al horno. Miren lo que son estas papas. Les voy a mostrar. No me pueden decir que no parecen papas fritas. Son increíbles. Súper crocantes y además mucho más nutritivas. Además de saludables. Mucho más nutritivas. Vamos a poner una buena cantidad de papas. Las papas son muy divertidas y muy fáciles de comer. Eso está muy bueno en la etapa en que los chicos empiezan a jugar. Porque hay una etapa alrededor de los cinco años en que los chicos empiezan a jugar y no están tan interesados por comer. Entonces, la comida tiene que ser divertida para atraerlos, para que se sienten a comer bien, que puedan jugar con la comida. Eso está muy bueno. Bueno, vamos a poner unos tomatitos cherry para darle más color. Y ahí tenemos nuestro plato terminado con nuestra salsita, nuestra mayonesita de zanahoria increíble. Yo me voy a quedar probando y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida contigo. Más valen los hechos que lo prometido. Sin saber a dónde vayas te persigo. Más valen los hechos que lo prometido.